Música 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 Ay, mujer, cómo has estado Pasando de mucho, casi fuera llano Y estos celos van matando Ay, mujer, qué fácil de ver A ver, posar, lindar con los telécolores Donde se posan tus amores Mariposa, traicionera Ya se lo lleven Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Ya no regreso por ti Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca habrá nunca de ti Vuela, amores Vuelve a dolores Y no regreso a un lado Ya vete de flores, flores De 200 amores, mi Dios Vuela cerca del sol Para que sientas Lo que es tu dolor No, vamos ¡Gracias!